Cuando hablamos de asuntos fiscales, en realidad hablamos de algo relativamente simple, que es de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero. ¿Qué ponemos entre todos? ¿Cuánto nos toca a cada quien? ¿Y para qué lo vamos a usar? Creo que ahí está la discusión que nos debe de centrar. En este país, el 90% de los recursos los tiene la federación y solo le regresa a estados y municipios un tercio. En México, 7 de cada 10 pesos generados de ingresos se van al pago al capital, a los dueños de las empresas, por ponerlo de una manera muy sencilla, y 3 de esos 10 pesos se van a los trabajadores. El pacto fiscal que hoy tenemos en nuestro país surgió en el pasado. No es justo y no ajusta. Tenemos que reescribir las relaciones políticas, económicas, sociales de nuestro país y también del planeta. Generar confianza en los ciudadanos. Necesitan pruebas de que sus recursos ganados con esfuerzo se usen de manera apropiada. Un Estado sin una recaudación vigorosa jamás va a poder ser un Estado fuerte que permita sembrar una democracia con calidad. La gran transformación socialdemócrata implica tener un verdadero ejercicio de justicia fiscal en este país. Queremos un acuerdo, pero un acuerdo justo. No queremos salirnos del pacto fiscal, pero no estamos dispuestos a permanecer en un acuerdo que no le conviene ni a Jalisco ni a México. Ese es el compromiso que hoy Movimiento Ciudadano asume con responsabilidad y donde estará en el centro de esta discusión la evolución mexicana que Movimiento Ciudadano ha alentado a discutir y a construir para crear un mejor futuro. Un futuro naranja para todas y para todos. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.